Pues tenemos entonces la primera sesión de presentación de proyectos, la sesión del mundo como diagnóstico y lo que voy a hacer es presentar a las tres ponentes del tirón, luego van a intervenir ellas y os vamos a pedir que la parte de conversación, preguntas, comentarios, la dejemos para el final y así las podemos reunir y que surja también la conversación en la mesa. El orden que vamos a seguir va a comenzar Jesús Echart con el proyecto Drop Expander, psicoencarnación magnética del interferón sobre mecanismos biológicos básicos. La intervención de Jesús va a tener dos partes, en la primera nos va a explicar y nos va a presentar la pieza y sí que nos ha pedido y hemos pensado que sería bueno avisar de que hay un trabajo con el sonido y que a lo mejor puede resultar incómodo en la parte de la proyección con el sonido de la pieza. Así que si a alguien le incomoda pues ningún problema, son unos minutos solamente al final. Después intervendrá Costavadia con No eres tú, es el capacitismo y en tercer lugar, Silvia, hola Silvia, Silvia Maestre Limiñana con informe clínico F84-1. Jesús Echart comenzó su ondadura de cine experimental con su premiada Eterna Pasión en el primer festival de vídeo de Vitoria, concedido por Paloma Chamorro. Después desarrolla sus trabajos en 16 milímetros con formatos anaglifos proyectados en páginas web con visores incrustados en tercer real en los navegadores HTML. Y en los últimos años sus trabajos desarrollan la idea de habitar el cine fuera del marco textual. Ha colaborado y o expuesto con Fanny Edelman, Tata Guinness, Zusebru, Arts Santa Mónica, César Portillo de la Luz, Sisa, Colección Olor Visual, Carlos Pazos, Galería H2O, Federico Correa, Teclas Sala, Fundación Cucha, etc. Costa Badía es graduada en Bellas Artes y tiene un posgrado en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales en la Complutense y trabaja ahora en el Departamento de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ocupándose de la mediación cultural y programación para personas con discapacidad. Ha realizado performances en el Reina Sofía, en el TIS en Bornemitsa, en el K2M, Musac, Almacén en Lanzarote y imparte charlas en distintos máster y museos sobre la mediación cultural y la inclusión de las personas con discapacidad en espacios culturales. Y pues tienen piezas suyas en muchos lugares, entre otros la conexión Ana de Alvear, Marina Vargas y el K2M. Y su trabajo como artista se centra en la validación del error, el desafío a los estereotipos de belleza y de comportamiento y busca un camino alternativo investigando sobre la convivencia entre las personas normativas y las no normativas. Y Silvia Limiñana trata de crear narrativas en su obra que parten de lo comúnmente relegado, estereotipado e incomprendido. Le interesan los conocimientos producidos fuera de los ámbitos del poder y cómo coexisten con éste. Ha utilizado como detonantes en su obra la enfermedad, ser enferma, quién seguirá aquí, Los Baños Públicos, Binarismo Evolución y La Locura y Dabble I. También ha realizado obras con el colectivo Hogar Disca, formado por artistas discas con enfermedades crónicas, Dorme en el accidente que provoca y respecto a su labor como investigadora y escritores, ha escrito en Pícara Magazine, en El Salto, Proyecto Calo, en la revista Utiblog, aparte disipado en la jornada Cam Discours, en las jornadas autistas y lleva un blog de activismo anticapacitista del XIX. Y luego también tiene una trayectoria como investigadora en el mundo académico. Sin más, os dejamos entonces con la presentación de proyectos y tenemos muchas ganas de escucharlos, de verlos y de poder conversar con vosotras después. Muchas gracias. Gracias. Ahora se ha escuchado. Ok, buenas tardes. A mí también me gusta empezar agradeciendo, agradecer a la Agencia Estatal de Investigación, a los comisarios, a los pasiones de patricio mayorio y no a mediado, el haber progresado con López Pander, a Macarena Pérez, por ser imprescindible, a K2M por acogerme, a todo el equipo interno y externo por hacer lo posible, y a vosotros por ser público, y también a la locura, por ser el aglutinante que nos hace oficio. Empezaré estableciendo un poquito lo que es el campo de batalla o de big picture, para que todos estemos más o menos sobre lo que intento explicar. Y a ver si lo que se lo va. Bueno, se trata de exponer. Se trata de exponer. Y de exponer un hecho. Y de no permitir la forma intima e infune de un pensamiento. Se trata de no añadir, o intentar no añadir citas. Es poner un hecho. El lenguaje humano es pura tautología. Es herencia de herederos, de pensamientos, gestos y de datos. Es prevalencia observada. Es prevalencia humilante. Se trata del semidón del lenguaje antropógeno. Se trata de que hace tiempo entró en estado de coma. Y de no permitir la forma intima e infune de su tesorismo. Somos una civilización del lenguaje antropógeno. Todas ellas. Todas. Las palabras son proyectadas. Nos anteceden. Nos modifican. Y si no vigilamos, son dichas sin que las hayamos dicho. Drop Spaniard habla del nivel presónico. Justo cuando todavía es insaciable a menú humano no es pronunciado. Antes de la apertura. Antes de que la bombilla entienda cómicamente el sonido. Por tanto, hablaré del nivel más bajo. Del sonido inaudible más que para uno mismo. Dentro de su cavidad ciafalefálica. El anhelo atono. Y por supuesto, en formas divinas. De lidar y gracias. Entonces, explico por qué el aparatus, por qué era el sonido que oía yo en aquel momento. Más o más. Es un tiempo de crisis. Y además está el hecho de habitarlo en cine, que es parte de mi trabajo. Con lo cual, pues, pasé lo abandolo. Ok. Para introducirme, mi nombre es Jesús. Soy artista. No por elección, sino por enfermedad, como una carga inevitable de conciencia. El campo de trabajo que desarrollo es en reacción en tiempo de no reacción. Y en espacios físicos, homofónicos y magnetoproecosos. Tras esta de dentro, me gustaría compartir una forma de lenguaje colaborativo entre colectivos, sujeto chimera y sujeto biológico. Se llama psicocornación ética del Interceptor sobre Mecanismos Biológicos Másicos. Yo me considero un mecanismo biológico con sus especificidades. Hasta. A los 14 años después he detectado un brote de patismes. En ese momento solo existía con ese nombre. Fueron añadiendo letras con los colectivos B. En nuestro país, la vacunación contra la hepatitis B fue incorporada al calendario nacional de vacunación en el año 2000, por la resolución 940 barra 00. Pasé seis meses de compalocencia, uno en un hospital y el resto en cascasa. Como digo, con los años fui descubriendo el abecedario asociado a la hepatitis B. La ruleta se entró después de pasar por B en la letra C en 2014, en análisis rutinario. Entre 1975, año de detección, y 2014, año de la ampliación a la letra C, cambió regularmente de transaminasas y de geografía. Y pude ver despliegar a la marina boliviana en la paz, a 3.625 metros de altura, sobre el nivel de mar, trabajar sobre el concepto espacial del viajador de la MEDUIS, de Jericho, en la sala de disección de la Universidad de la Argentina de La Habana, en pena crisis de los 12. Asistir a un agua nocturna con los callaguayas, médicos itinerantes del altiplano, en Cochabamba. Hasta ver el peso de los yokis en una auténtica balanza toredor, o la la, en el hipódromo de Panemá. Algunas de esas decisiones han sido expuestas, y otras todavía están en tránsito. En 2014, nos situamos en Barcelona, aquejado de etimitus, síntomas, sonido fantasma constante en un oído, nerviosismo, irritabilidad, dificultad para dormir, atender, conducir, relacionarme, sin hablar de la imposibilidad de atender llamadas. El desarrollo del conocimiento corporal en Occidente es una constante añadida de letras de la velocidad. Una audiometría, esta esta, de puros tonos, de hasta 14 kHz, se traduce en una vocal estancada dentro de tu cerebro. En mi caso, era una constante latina alargada hasta el infinito y más allá, en la I, 24, 7, 30. Cuando, por fin, esa frecuencia cesó al mes más o menos, mi doctora de carrera me comenta que está a punto de jubilarse y antes me va a hacer un regalo. Vamos a revisar todo tipo de analíticas. En los 20 años que yo he jugado de alta en su centro, no me ha visto nunca hasta la letra de ahí. Y como cabezco de historial y necesito reflejarnos la ficha médica, al término hepatitis le crecen más. El regalo de mi doctora es una fórmula. HC-VYH igual a IFN más RBU. Traducido. La fórmula del tratamiento estándar de la hepatitis crónica es con interferón pejilado y bambina, a través de cepas inmunodeficientes. Es las que se han introducido cimeras con algoritmos para predecir las secuencias de gana de ataque de los antropomígicos, oligolucleidio antisentido. Y es esencial en el ciclo de los democrones del virus de la hepatitis crónica. A partir de ese momento, todo un mío pasa a ser un lenguaje colaborativo con mis avatados. Durante el tratamiento, los efectos adversarios psiquiátricos de los mentas ferón incluyen irritabilidad, insomnio, falta de concentración, ansiedad, navidad emocional, depresión, en ocasiones graves incluso sobre hasta el suicidio. Después del tratamiento, los efectos secundarios y cariques de los interferón incluyen manía, alucinaciones graduales y cóticas sonoras, el enriquecimiento cognitivo, disminución de las conductas dirigidas a un momento. La prevalencia de estos efectos colaterales, oscilante entre el 0 y el 70%, desafortunadamente persiste posteriormente hasta 3 años. Es un anticloquímico, en lenguaje antropoceno, un nivel conceptual, como podéis ver, totalmente especulativo, un nivel de hostilidad íntima del idémico. La reducción de hostilidad de las situaciones locales y cóticas sonoras, debido a los últimos tramos de un infaticoso tratamiento con interferón, entre abril y mayo, de 2015, ocurrieron en Kobe, Japón. Los aletables cristales sonoros cefálicos mermaban en el monorraíl, en desplazamientos de magneto, con un efecto desmeditante y con variaciones cinéticas. Maravilla acompañada con una obsesión fílmica consistente en ver cómo las gotas de lluvia de las lunas tendrían a caer en dirección al eje central inferior del monorraíl en contra del movimiento natural hacia los interlaterales, que sería lógico debido a la inercia y velocidad. El resultado es drop-expar. Es un estación de cien de sonoro para cuatro proyectores, cuatro barros. Perdón. Entonces, perdón. Drop-expar es inconsciente. El mudo interferón lo devuelve todo, siempre. Tan solo con la estructura de sonido, obligándome a oír el silencio de la atención forzada. Obligándome a servir de información silencio a quimeras autónomas inducidas. Obligándome a oír mi respiración. Solo respiración. En efecto, se trata de responder a la pregunta sobre la inscripción del sujeto en la estructura o del sujeto que era inducido en la estructura. Responder a la pregunta. El lenguaje no comenzará a existir, sino cuando el avatar en exorcio un semiso se dirija hacia un alocutario y el alocutario sea anteriormente reconocido solamente por él como tal. Responder a la pregunta. ¿Su hostilidad será un entorno magnético? Responder a la pregunta. En esa esencia de palabra, el sujeto básico es hablado más que habla él. Responder a la pregunta. ¿Lo que me constituye como sujeto es mi pregunta? O bien la pregunta se formuló por la forma. No olvidemos que tomamos del lenguaje la noción misma de esta estructura. Tampoco olvidemos que el lenguaje no es una pura teatología como entiendes y veas. La fe en el lenguaje humano. Creemos en las mentiras, sobre todo si están bien traducidas. Mimitizarse en lo leído. Habitar la ficción diabólica y la inocencia. Neurosis y psicosis serán el resultado de modos diferenciales de inscripción del sujeto o del sujeto biológico básico en la estructura. ¿Entiendo yo todo eso? No. La obra no entiende. ¿Comprendo yo todo eso? Sí, sí. El arte de acción. Ahora puedo comprender la arquitectura psiquiótica en persona. Procesar descripciones biónicas. El sentido del aquí y ahora autónomo. Un tiempo de crisis vivido desde la ansiedad de la metastasis. Todo lo enfermo a mí es mi tesoro. Constituye su propio adeparado. Letra, letra. Fórmula, fórmulas personales, no su nombre. Mi amor por los neologismos. Mi amor por los objetos. Por ello, quiero añadir que mi labor no es la investigadora en procesos psiquiátricos acostados, sino a la de artista, paciente, consciente, de significados que atrevemos a objetos tecnológicos proyectados para ser habitados contemporáneamente en nuestro paisaje y arqueológico. Casi al mismo tiempo de la alucinación verbal como su musicante en lo real y como interlocución de un delirante. ¿Quién es el gran autocotro? ¿Dónde se sitúa en la cadena? Gracias por darme la oportunidad de compartirlo en este eneste. Bueno, pues nada, yo iba a decir mi nombre, pero ya lo han dicho varias veces. Yo quiero hacer un aviso del contenido normi, porque probablemente las personas normi se van a sentir ofendidas. Lo siento. Bueno, pues mi conferencia, mi charla, ya me voy a poner el este, porque yo me enrollo como las persianas. Voy a poner el cronómetro para no pasarme, porque me enrollo muchísimo. En los audios mis amigos me temen, porque me enrollo un montón. Pues mi charla se llama No eres tú, es el capacitismo. Aquí tenéis una imagen maravillosa de personas normativas en una, imagino con una fiesta norteamericana en los años 70, con las hamacas de adorno, en un mundo donde nadie hace falta que se siente, y le ha sido muy fácil llegar hasta ahí. Tomando unas copas, yo creo que todo el mundo es blanco, delgado, capacitado en principio, y bueno, aquí el sumón de la normatividad. Esto es una serie de imágenes que a mí me gustan mucho, porque a mí me gustan mucho las piscinas, y quien sigue mi Instagram sabrá que mi Instagram está, que todo el rato digo que me gustan mucho las piscinas, que siempre me gustaría tener una casa con piscina, que me gusta mucho Jason Momoa y el capacitismo. Y bueno, pues eso. Entonces, pues deciros que el mundo, como sospecháis, no es accesible, como bien nos dejó claro Harry Potter, en sus libros, y aquí en todo es un fotograma de una película. Es muy complicado habitar en este mundo que no es nada accesible. Yo hablaré siempre desde mi lugar, que es la discapacidad o diversidad funcional, física y sensorial. Y en concreto, pues bueno, decir que vivimos en un mundo donde las casas no son accesibles, el transporte público no es accesible, los edificios públicos tampoco son accesibles, los supermercados, la calle, las personas también. Todavía vivimos en un mundo donde las personas nos tratan, la gente en general te trata de una manera poco, bueno, poco no, muy capacitista. y el ocio, incluso de manera cognitiva, muchas cosas no son accesibles. Entonces, del ocio, quería centrarme en el ocio, y el ocio es muy, voy mirando el cronómetro, el ocio es una cosa que desde que soy pequeña lo he pasado fatal, mi discapacidad de nacimiento, empezando por los recreos en el cole, donde, bueno, yo estoy hablando de hace 25 o 30 años, el recreo y el patio era un lugar hecho para niños capacitados, donde las personas que, los niños y las niñas que teníamos discapacidad, o bueno, no nos gustaba, y también es una cuestión también de machismo, que ocupaba más, el campo de fútbol, el campo de juegos, que son los roles normalmente asignados a los niños, no a las niñas. Las niñas, me acuerdo que jugábamos en los márgenes del campo de fútbol, que nos traíamos nuestras comiditas y nuestras cosas de juguete, y jugábamos a los márgenes. Y eso, en mi caso, cuando a mí me dejaban jugar, que a mí no me dejaban jugar, normalmente, mis compañeros de clase, en cuestiones más físicas, como jugar a la comba o al pilla-pilla, porque conmigo nunca tenía gracia, porque siempre llevaba balas de perder y no tenía gracia. Entonces, bueno, yo me dedicaba en los recreos a irme a la biblioteca, a cogerme libros de la biblioteca, sentarme en un banco y a leer o a dar vueltas al patio leyendo. Y eso hacía... Y con eso, lo que me pasaba es que me convertí en una gran lectora que no tenía faltas de ortografía y que era muy rara porque tenía un léxico muy amplio, con, lo que sé, con 10 años. Había leído a Rualdar. Luego, ya de adolescente, me leí mucha literatura latinoamericana, mucho realismo mágico. Me acuerdo que estaba leyendo yo en el patio y venía un compañero y me decía, pero sé que leerlo para clase. Estaba ahí yo con 100 años de soledad y me decía, digo, no, no, esto lo leo porque quiero. Y me decían, qué asco, qué asco das. Y es complejo, ¿no? Cuando solo conoces esa vivencia, es duro. Luego te vas haciendo más mayor, empieza la adolescencia, fines de semana, tus compañeras quieren salir de fiesta porque a mí me pilló justo en la época porque antes era legal consumir alcohol a partir de los 16, luego lo ampliaron a los 18, y a mí justo me pilló ahí. Yo no sé si llegué a poder consumir alcohol durante algunos meses, cuando tuve 16 años y de repente cambiaron la ley y se retrasó dos años más. Y me acuerdo de que comentaban mis compañeras de clase porque iba a decir amigas, pero no eran amigas, venga, vamos a salir esta noche por ahí, no sé qué. Y yo decía, ah, vale, yo también. Dicían, tú no. Digo, ¿por qué yo no? Porque va a haber chicos. Digo, bueno, pues mejor, ¿no? Y me decían, no. Entonces, es porque pensaban, creo yo, con la conclusión a la que llegaba es porque pensaban que tenían que hacer de niñera conmigo y que no podían ligar. Entonces, uy, se me ha parado, bueno, no sé, quito tres o cuatro minutos. Pues es como, no, siempre he tenido complejo de, si voy de fiesta, voy a tener, me van a tener que cuidar de mí, no van a poder disfrutar de la fiesta de la misma manera que si yo no estuviera. Bueno, esto, a los treinta y tantos años me empecé a salir un poco y me di cuenta que la fiesta no era para mí porque no era ya tener el acceso a poder estar de fiesta sino que la fiesta no era accesible. Era un lugar oscuro lleno de, con luces que no me aportaban información, solo eran luces lúdicas que no, que no se entendía nada porque a mí lo que me gusta es hablar, no el lenguaje del cuerpo, que a mí el lenguaje del cuerpo se me da fatal, bueno, menos cuando seduzco aquí. aunque también seduzco con la palabra, tener cuidado luego, que el K2M ha sido testigo de mis seducciones, bueno, no me enrollaré. Las vacaciones, que ahora hablaremos un poco más de las vacaciones y incluso el cafelito de las once de la mañana que sales a tomar algo porque hay que descansar del trabajo y a mí el trabajo siempre ha sido un refugio, o sea, siempre, ya os digo que yo en los momentos de libres de fines de semana, recreos, hay un puente, qué bien, hay un puente, venga, vámonos por ahí y yo, pues a mí me viene fatal. O ya es viernes y yo, fin de semana, qué horror, dos días sola, ¿no? Luego, bueno, tengo mis estrategias pero que sí, siempre lo he pasado mal en el recreo, en cuando solo fui una vez de campamento con diez años y en el tiempo libre yo decía, bueno, me quedo aquí, no sé, y luego como que tus estrategias, estas que os cuento de ponerme a leer, pues tampoco me eran guays, ¿no? Era como, es como que encima te lo niegan, ¿no? Y es difícil, o sea, no, es duro y luego cuando vas de, voy a pasar aquí a la foto de Barbie, cuando, luego irte de vacaciones físicamente también es muy difícil, ya sea por cuestiones de precariedad, que las personas con discapacidad o diversidad funcional estamos bastante precarizadas, no sé si sabéis que en concreto hay un 70% de paro en España, hay un 70%, o sea, un 70% de paro de las mujeres con discapacidad, pues un 70% están en el paro, luego hay precarización en el trabajo, trabajas por, uno, puestos más por debajo de lo que te han dicho, menos dinero, los centros especiales de empleo también te pagan menos por el mismo trabajo que realiza una persona sin discapacidad, ganas menos dinero, también te gastas más dinero, porque hablando también de, bueno, hablando también si es que este congreso es de salud mental, yo tengo mucha ansiedad por salir a la calle porque el mundo es muy capacitista, entonces los días que no puedo cojo Cabify, Uber o Taxi y eso pues implica un gasto, ¿no? Implica un gasto extra también pues ir en, ir a lo mejor a un sitio que es accesible, ¿no? Implica también un gasto emocional estar todo el día preguntando, pero, oiga señor, ¿su hotel es accesible? Sí, sí, es accesible, como el año, bueno, yo siempre soy muy de anecdotitas, así que os contaré anecdotitas, bueno, ya se contó hablar del cole, el verano, este verano, no, del 2023, del 2022, dije, bueno, pues yo me voy a un glamping y en Toledo y llamé y dije, ¿es accesible? y me dijo, sí, sí, es accesible, llegué allí y era un glamping, un glamping glam de cuatro cabañas para parejitas y había una piscina, efectivamente me pusieron en la cabañita más cerca a la piscina pero había unos escalones maravillosos, estos de madera y tierra muy rústicos, muy bonitos, pero sin barandilla y una montañita para subir a la piscina y eso me tuvo diez días encerrada prácticamente en la cabañita, por lo menos tenía aire acondicionado, subía, habéis visto que yo ando normal, a veces llevo bastón pero es por performar el bastón que luego os cuento, entonces yo subía a la piscina con mi bastón, con una caña de bambú que me habían prestado mi mochila y parecía que me iba a escalar el Kilimanjaro para ir a la piscina y era horrible, o sea, no, es horrible y luego además los dueños eran muy pesados conmigo, yo creo que por compensar parecían un novio pesado, tóxico más bien, por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿qué tal estás? ¿necesitas algo? Y yo dejo, déjame vivir, son las once de la noche, quiero estar viendo una serie, déjame vivir tranquilamente, ya te diré. En los transportes también que te trasladan de un sitio a otro, me refiero a tren, me refiero a autobús, me refiero a avión, están los, están los, ¿cómo se llaman? Los servicios de asistencia, que también es muy complejo porque te tratan de una manera bastante capacitista, yo tengo varias discapacidades, nunca se aclaran, hay veces que llego allí y resulta que soy sordociega, otras veces que llego allí y según ellos tengo 70 años, otras veces que estoy embarazada y todo es maravilloso, que no saben, no sé con qué me voy a encontrar, miraditas de, claro, yo ando, pero necesito que no hacer cola, necesito que me digan dónde está dónde está mi asiento, no que me digan ahí, digo, pero ¿ahí dónde? Dice, ahí es donde el señor, digo, pero si hay tres señores ahí, no sé qué señor. Me acuerdo una vez también que llegué, iba con mi maleta y la chica me puso una silla de ruedas y le dije, no necesito la silla de ruedas, necesito que me acompañes a la puerta del tren y me ayudas a subir, entonces cogí la maleta, la puso encima de la silla de ruedas y he hecho andar y yo, entre que ando despacio y no veo, yo decía, no sé dónde se ha metido esta chica y con una ansiedad tremenda. En el aeropuerto también es otro cantar y a principios de año fui a Lanzarote y iba andando despacio y el chico dice, vas muy despacio, te voy a poner una silla de ruedas, digo, que no necesito una silla de ruedas, que necesito que vayas a mi ritmo, no necesito una silla de ruedas, es como que la normatividad te dice, cómo habitar el espacio, déjame a mí, que te diga yo cómo vivo mi cuerpo y te adaptas, porque estoy hasta de que la normatividad esté empeñada en que yo me tengo que adaptar a ellos, que ellos tienen opciones, o sea, la normatividad para mí es la capacidad de elección, de tener la opción de elegir. Yo no tengo la capacidad de elegir muchas cosas, entonces tú puedes tener la capacidad de elegir andar más despacio, pero es que yo no tengo la capacidad de elegir andar más rápido, entonces pues esto es una cuestión bastante problemática, luego las playas pues no son muy accesibles, en fin, todo esto me lleva a una cuestión de ansiedad, que en un principio hace años me trataron con pastillas, con psiquiatría, y luego descubrí un psicólogo maravilloso que a día de hoy sigue siendo mi terapeuta que me enseñó que el problema no era las pastillas, o sea, mi problema no era que yo necesitase pastillas, sino el problema era que había que cambiar de prisma la situación, entonces, bueno, Jaime, maravilloso, Jaime, que tiene esclerosis múltiple, compartimos anécdotas tullidas también, su mujer estudió bellas artes como yo, con lo cual también compartimos anécdotas artísticas, y entonces, bueno, pues todo esto para explicaros qué hice, una de las cosas que hice en mi proceso como artista es esta serie de piezas que son informes médicos que no sé si lo podéis ver que se transparenta, que son informes médicos que cubrí con yeso diluido y en esta serie hay tanto cosas que tienen que ver con salud mental como cosas que tienen que ver con con mi discapacidad como aparatos, mis las gotas para los ojos, pastillas, lo que pasa que en este caso las pastillas son medicación que yo tomo que no es psiquiátrica, es porque la necesito por otros temas, pero, pero bueno, he traído aquí la serie de que tiene que ver con la salud mental que es sobre todo mi ansiedad maravillosa que me ha ayudado mi psicóloga a decir porque mucha gente te dice pero olvídate de tu ansiedad no pasa nada no sé qué y mi psicólogo me enseñó tienes ansiedad la vamos a aceptar como compañera de viaje y una vez que la que la tienes como compañera de viaje pues ya empiezas a negociar pero hay momentos como mucho estrés entonces hice esta serie de informes médicos que os digo con no sé si lo veis ahora os enseño más más imágenes que hay un ahí está recortado los mandalas que estoy harta del típico pues haz un mandala pues no porque además como no veo como voy a hacer un mandala que esté bien hecho y entonces decidí que esta palabra que está muy de moda ahora de resignificar resignifique los mandalas de los normis hierbas y lo puse en inglés porque estas cuestiones a mí que me apasiona Instagram como fenómeno sociológico estas cuentas normis que te ponen una foto muy intensa y un textito en inglés pues yo empecé así y bueno fucking axiétete que guay soy y y luego seguí intentando hacer mandalas pero tampoco seguía yo la línea y seguí escribiendo en inglés y y aquí ya en español porque que no quiero hacer mandalas que son que son muy pesadas que no quiero hacer mandalas y esto mandala feo es muy feo y y esto es porque mi ansiedad me da diarrea y siempre tengo mi mi tío cuando yo era adolescente mi tío bromeaba con la idea de que yo hiciera una guía de baños porque me sé todos los baños a las 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 rutas que yo consigo normalmente me sé los baños de donde están en todas partes cuando iba a la facultad me sabía el del metro el de la facultad de mi hermano el mío me sabía mi facultad cuáles que había alrededor me lo sabía todo y y entonces pues pues también hice un un informe médico sobre el váter y entonces bueno espera que todavía no os cuento esto y entonces en esta cuestión que que al final yo me siento muy sola pues he pensado que vamos a resignificar la soledad y vamos a acabar la la charla con una cosa muy divertida que es convertir las últimos minutos de mi charla en una en un pequeño concierto y vamos a poner una canción de Laura Pausini que se llama la soledad y vamos a establecer un paralelismo entre Laura Pausini que somos nosotras las tuyidas Marco que son nuestros 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 amigos cuando se van de vacaciones a un sitio capacitista y los pobres no tienen mala intención pero pero bueno tú te quedas aquí en Madrid ellos se van a hacer a a Asia tres semanas donde están todo el día haciendo ejercicio no ejercicio visitando un montón de sitios 25 sitios en un día entonces yo me pongo malísima y entonces y el padre de Marco es el capacitismo es lo que nos separa ¿no? a nosotras y a los amiguis entonces aquí tenéis la soledad Laura Pausini 1993 1993 aquí yo tenía 12 años o 13 no sé si por edades os acordaréis o sí o no estas ideas románticas el caso es que bueno vamos a poner esto vamos a apagar a bajar las luces os invito a que pongáis el la linterna del móvil nos convirtamos esto en un concierto romántico si hay alguna persona que esto le genera algún problema pues puede salir no hay ningún problema pero bueno os dejo aquí la letra creo que lo he puesto bastante grande Maca me va a ayudar a poner el este vamos a ver si lo conseguimos todos juntas a ver a ver hay que cantar no hay que cantar no hay que cantar Gracias. 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 Uy. Pues nada, muchas gracias. Espera que va a seguir sonando esto, si no. Vamos a escuchar todo el disco. M... A ver, un segundo, un segundo. Perdona. Ah, para pasar por ahí. Sí, lo paso por aquí. ¿Aquí? Sí, lo pongo aquí. Espera, me voy para acá. Nada, estás bien, estás bien, está bien. Ya está abierta. Y... Creo que estás aquí. ¿Está entera, no? Sí. Espera, ¿paso? Sí. Vale. Vale, se me escucha, ¿no? Bien. Eh... Bueno, estoy acostumbrada a hablar en público, porque trabajé como guía turística, pero estoy nerviosa. Bueno, no suelo estar lo que estoy acostumbrada, pero creo que es porque es algo... O sea, voy a hablar de mí todo el rato y van a salir imágenes míos todo el rato. Y creo que es la primera vez que hablo como de mí. Normalmente hablo de la vida de otras personas y de conceptos más o menos ajenos. Eh... Y bueno, a ver... Eh... Vale. Este... Bueno, informe clínico, F84.1. Luego se sabrá por qué, de dónde viene este número. Años 2017-2022. Atención, informe público, permitida su difusión. Esta presentación va a tomar la forma de informe clínico, que es la forma que me ha llevado a esta investigación. Aunque aviso que están previstas algunas brechas que tomarán forma de incisos. Bueno, primero... Paciente... Sigo el maestro Limiñana. Motivo del informe. La paciente solicita un informe psicológico con el objetivo de cambiar la idea que se tiene de la discapacidad como algo de lo que se habla a algo desde lo que se habla. Situación socio-familiar. Es blanca, no binaria, asumida como mujer, precarizada y disidente sexual y romántica. Compartir sus experiencias constituye una brecha en los procesos de producción de conocimiento clínicos basados en estudios centrados en el hombre blanco, cis y hetero. Y además añado, capacitado, de clase media-alta, monógamo, etc. Situación socio-sanitaria. Antecedentes. Pasa mucho tiempo en el baño. En el año 2017, la paciente empezó a tomarse selfies en baños públicos a los que acudía para afrontar la ansiedad que le producía estar en espacios con demasiados estímulos. Según cuenta, el hecho de hacerse fotografías no seguía un propósito artístico, sino de mera supervivencia. Ella afirma. Hacerme una o varias fotos mientras intentaba controlar mi ansiedad se volvió una forma de mantenerme en el presente. Y además, al haber en muchos de esos sitios un espejo, eso me permitía una suerte de reencuentro conmigo misma y una manera más fácil de comunicación, de autocomunicación. La única norma que seguía al hacerme estos selfies era expresar lo que sentía en ese momento, ya fuera ansiedad, alegría, cansancio, miedo, etc. La paciente señala que esta actitud, pasar mucho tiempo en el baño, inciso, más del tiempo normativo, obviamente, es algo que siempre la ha acompañado, a pesar de que no tiene problemas digestivos que puedan justificar este tiempo de más. Diagnósticos. Bueno, aquí decir que voy a seguir los códigos establecidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE, documento creado por la Organización Mundial de la Salud. F93.3, Trastorno de Ansiedad Social. La paciente muestra conductas de evitación, se arropa en sí misma, como estoy haciendo ahora, se esconde aprovechando elementos del mobiliario y evita encontrar su mirada en el espejo. A esto ella indica, la evitación es hacia el mundo normativo, me escondo para poder ser yo y yo no me evito, me estoy buscando en otras partes. F48.1, Trastorno de Despersonalización. La paciente busca desaparecer a través de la creación de fantasías propias. Sin embargo, ella opina que la fantasía es pensar que yo desaparezco por voluntad propia y no porque me abocan a desaparecer. F25.2, Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto. La paciente muestra múltiples personalidades y carece de identidad propia. Inciso. Llama encarecer de identidad a alejarse de lo normativo. F43.1, Trastorno por estrés postraumático. La paciente muestra dolor, rabia, cansancio, hartazgo. Inciso. ¿Se darán cuenta de dónde viene gran parte del dolor, la rabia, el cansancio, el hartazgo? F41.2, Trastorno mixto ansioso-depresivo. El trastorno de la paciente empeora cuando se enfrenta a la realidad. Sin comentarios. Y bueno, un pequeño inciso, he elegido esta serie de fotografías porque tienen estructura de meme y me ha parecido muy guay. Vale. F84.1, Autismo atípico. La paciente afirma ser autista, pero no nos cuadra. Le hicimos unos test y resultó ser autista. Parece que quienes huyen de la realidad, quienes no quieran enfrentarse a ella, son otras personas. Previsión del curso de la enfermedad. Propagación. La paciente insiste en compartir informes confidenciales. Incluso afirma que quieres ponerlos en unas jornadas en un museo. ¿Cómo no voy a querer compartirlo? Si fue la propia vulnerabilidad expuesta de las demás lo que me salvó. Recomendaciones. Hemos decidido que la paciente realiza sus propias recomendaciones. Iniciar una epistemología de los baños públicos. Que esto, bueno, inciso, me ha venido súper bien lo que ha dicho Costa al final, porque ha sido una manera de hilarlo muy guay. Porque este es mi único resultado, iniciar una epistemología de los baños públicos. Y voy a decir por qué. Quiero una epistemología de los baños públicos porque no quiero ser objeto de un informe. Quiero ser sujete, creadora, creadores del mismo. Sé que sujete no existe, pero de esto mismo estoy hablando. Quiero una epistemología de los baños públicos porque quiero reivindicar los lugares comunes. Quiero una epistemología de los baños públicos porque quiero reivindicar lo sucio, lo asqueroso, los desechos humanos que intentamos invisibilizar una y otra vez. Quiero una epistemología de los baños públicos porque estoy arte de que me llame la atención por testar mucho tiempo en el baño. Y quiero una epistemología de los baños públicos porque es el único espacio que he encontrado en el que no he tenido que fingir ser otra persona de la que en realidad soy. Pues muchísimas gracias a todos por las presentaciones. Yo sin más voy a abrir el campo a preguntas, comentarios, a que charlamos. Quería hacerte una pregunta porque dijiste que ibas a explicar por qué el número del informe, pero no sé si a mí se me ha escapado. Es el autismo típico, es el F84.1, es el autismo típico, que sería como mi último diagnóstico y con el que por fin me reconozco. O sea, por eso digo que al final digo yo creo que soy autista y él me dice no. Hicieron test y salió que sí. Y entonces ese fue con el que finalmente me reconocí. Bueno, también decir, lo siento es que me he puesto nerviosa y no he dicho todo lo que tenía que decir. Pero también decir que este, o sea, bueno el informe obviamente, pero los, cada, ¿cómo se dice? Cada parte del informe es un informe real, me baso en el informe que me hicieron desde la asociación de autismo que me hicieron para solicitar la discapacidad. O sea, que es un informe real, todo lo que pone de motivo del informe, situación sociofamiliar, diagnósticos, resultados, previsión, es todo. Y son todos, todos los diagnósticos que pongo son diagnósticos que me han puesto. O sea, a lo largo de mi vida son todos previos al diagnóstico de autismo, que es con el que de verdad me reconocí. Bueno, sin perjuicio de que haya otros que sí que me reconocí, pero estos son como los que más creo que lo que estos diagnósticos hacían era ocultar el verdadero, que era el autismo con el que yo de esta manera me reconocí. ¿Jesús era tu nombre? Me ha resultado como muy interesante tu pieza porque me era más difícil entenderla cuando tostía el público que cuando te prestaba atención. Y te quería preguntar si en esos momentos, no sé cómo llamarlo, de psicosis o de sufrimiento es así como tú solías oír. Bueno, siempre que haces un tipo de visual intentas que sea, como dicen los japoneses, que sea carne, que coja cuerpo, que tenga una vida. Todos sabemos que es muy difícil llegar a este punto, se intenta y punto. Bueno, evidentemente, cómo hacer una traducción de tu estado antes de la palabra, o sea, de tu conversación interna con algo que está dentro de ti y que te está... Bueno, no he hablado de las fiebres y todo eso porque ya es práctica de la perversión, pero bueno, es un estado bastante lamentable, físicamente es muy lamentable. Eres como una percha que va por ahí, eres consciente absolutamente de todo y más, o sea, eres muy consciente de muchas cosas. Oyes conversaciones a metros, o sea, puedes seguir cuatro o cinco conversaciones tranquilamente, nitidamente, sabiendo lo que se dice sin que te importe un carajo nada. O sea, nada. Bueno, es un estado, no sé cómo decirlo, febril no es la palabra, pero es delirio, lo que Lacan decía, es un delirio. No sé, puede haber una frase, hay una frase, no me gustan las citas, pero bueno, siempre acabamos... Hay una frase que la tengo por aquí, si la encuentros la tengo, que es bastante, bastante definitoria de todo esto. Hasta al final se vuelve, no lo siento, aquí está. Ideas verdes incoloras nunca duermen furiosamente. Lo que más define toda esta porquería que pasa, no es mía, es de Chomsky, pero es una definición. Aquellina dice, hostia, quizás el pobre también lo pasó. Bueno, no sé. Queda ahí. Y luego, como por unir las últimas dos presentaciones, Costa, muchas gracias por siempre convertir tu rabia en diversión. Eso por un lado, pero me parece como muy interesante algo que ha sucedido, que es que por un lado el capacitismo que estabas sufriendo lo intentaban paliar con pastillas, o sea, un dolor que no era el tuyo, sino el que te estaban infligiendo, te afectaba a ti como paciente, ¿no? Eras tú con el sujeto. Y luego también esta cosa que suele suceder con los diagnósticos, ¿no? Que es como, bueno, pues todos estos pasos del sufrimiento psíquico, de entender como sufrimiento psíquico lo que en realidad supone neurodivergencias. Que obviamente las neurodivergencias, igual que la tuyidez, por no ser lo normal en este mundo, trae mucho sufrimiento psíquico alrededor, pero es fuerte como desde lo médico todavía no se ha hecho ese puente, ¿no? Y es mucho más fácil diagnosticar, medicalizar, farmacologizar las cosas que nos están pasando antes que la escucha, que creo que escuchando a vosotras dos, vosotres dos, hacer como este ejercicio de poner vuestras evidencias en palabras, a mí no se da el resto, pero a mí por lo menos me ha quedado como bastante claro, así que también felicidades por ser tan clares en vuestras presentaciones. Y yo me he quedado aquí, porque decía, además el tratarme, no, tía, no pasa nada, si tienes ansiedad, pues tía, tienes ansiedad, porque me habla así como mi macarra, y ya está, y no venga paroxetina, prozac, no sé qué, que no podía ni... Bueno, me acuerdo una vez que me mandaron unas partidas que ni me acuerdo cómo se llaman, que no podía andar por la calle, que iba aquí, es que el suelo me hacía así, así, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y en ese momento trabajaba escribiendo informes de reclamaciones de transporte público, y empezaba una frase escribiéndola en el ordenador, y cuando terminaba de escribirla no me acordaba qué es lo primero que había puesto en la frase. No podía seguir así hasta que empecé a trabajar con Jaime, y la independencia ha sido la solución. Total, la independencia... Y la creación de mi propio mundo, ¿no? Que las personas que me conocéis sabéis que también, aparte de irse un momo a las piscinas y el capacitismo, he dado mucho la vara con mi casa, mi independencia, mis normas, mi casa con muebles que no tengan cristales porque si no me choco, y que no haya mesitas de café de estas que interrumpen el paso, con las que te chocas por la noche cuando vas al baño. No sé si quieres decir algo, Silvia, o no. Sí, bueno, también quería decir que, o sea, de los... ¿Cómo yo veo el autismo diferente a los trastornos que he ido enumerando? Porque sí que hay, para mí, o sea, los trastornos... Yo lo considero como enfermedad, aunque sé que está el modelo médico, y no me gusta el modelo médico, obviamente. Pero para mí, yo lo considero enfermedad... Bueno, estos no, porque me son ajenos, o sea, con estos no me reconozco, pero, por ejemplo, yo tengo TOC, con ese sí que me reconozco, trastorno asesivo compulsivo. Y entonces yo al TOC lo veo de manera muy diferente al autismo. Para mí el TOC sí que es una enfermedad porque mi cerebro no funciona correctamente. Las obsesiones, normalmente la gente tiene pensamientos intrusivos, pero, casi todo el mundo, pero las personas con TOC se quedan ahí y es más difícil que se vayan. Entonces eso yo lo reclamo como enfermedad, como que mi cerebro funciona mal, igual que mi cuerpo funciona mal porque tengo fibromialgia y me duelen cosas que no deberían dolerme. Entonces con esto yo creo que no hago... No estoy haciendo apología del modelo médico porque ya a la hora de reclamarlo, ya al reclamarlo, considero que ya no hago apología porque total el modelo médico lo que quiero es destruir a todas las enfermedades y entonces es en contra de la reclamación de la propia enfermedad. Mientras que para mí el autismo sí que es una neurodivergencia, o sea, mi cerebro funciona de manera distinta, ni mejor ni peor, simplemente de manera distinta, a la media, a la norma. Y todo esto creo que... O sea, creo que el autismo debía sacarse, obviamente, de todo lo médico sin perjuicio de que sí... O claro, las personas autistas al vivir en un mundo en el que no está hecho para personas neurotípicas, pues obviamente tenemos... Bueno, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, como creo que hay estudios que dicen que la mayoría de pacientes... De pacientes no, perdona. Estoy todo el rato con el paciente. De personas autistas, tienen trastorno de estrés postraumático, pero que no se pueden separar... O sea, no se han podido ver, no se han podido encontrar autistas que no tengan trastorno de estrés postraumático, porque son como síntomas muy parecidos y, bueno, total, que no ha existido el caso. Entonces, bueno, sí, eso. Que yo sacaría el autismo del modelo médico, ni siquiera lo trataría como un diagnóstico, pero es necesario, pues, bueno, actualmente es necesario para que te den la discapacidad o para solicitar algún tipo de accesibilidad o determinadas ayudas. Y luego... Ah, sí, luego quería decir que... Bueno, esto se me ha corrido ahora. O sea, no es en relación con la pregunta, porque lo he apuntado todo, pero se me ha ido. Que, bueno, en el informe que yo hacía... Bueno, mis pronombres son... Utilizo ella y ella, pero en el informe, cuando se referían a mí, siempre utilizaban ella, porque yo, cuando voy a consulta, siempre utilizo ella. O sea, yo tengo todo por lo público y yo nunca me he salido del armario como no binarie, como, bueno, que puede ser no binarie y utilizar por nombre ella solo. Porque es como ya un mundo demasiado incómodo para mí, como no me siento a gusto como para sacarlo. O sea, que eso también he querido reflejar. Y luego hay otros detalles que supongo que se me irán ocurriendo. Pero, bueno, eso es uno de ellos. O sea, por eso todos mis informes médicos están con ella. No sé si existen informes médicos con ella, la verdad. Pero, de momento, no lo voy a comprobar por mí misma. Yo quería aprovechar que tengo el micrófono para daros las gracias a los tres, porque me parecen perspectivas, bueno, han sido las tres súper interesantes. Pero quería preguntarle a Jesús si podía, porque quizá hay mucha gente que a lo mejor no sabe que lo que has presentado hoy, en realidad, aunque creo que, bueno, sí que lo has contado, pero que está pensado como una pieza, obviamente, artística. Y que nos contaras un poco cómo sería tu ideal a la hora de exponer esta pieza. Porque al final un poco lo que hemos hecho aquí es hablar de esa pieza, pero no es la pieza en sí, ¿no? Entonces, si nos podías contar un poco esto. Sí, claro. Encantado, además. Esto, sí, es una pieza para ser una pieza envolvente, o sea, para que tú la vivas. O sea, mi idea es habitar el cine desde hace años. O sea, me dedico a intentar habitar el cine de mil maneras. Me dedico a intentar habitar el cine de las mil maneras posibles. Hay ejemplos que podría enseñar más que este, pero, bueno, este es, me parece, un ejemplo que venía a hilo de mi estado, de la manera de captar el sonido ambiente y, sobre todo, la cinética, ¿no? De ese momento, o sea, ese tempo que no es un tempo, pero sí lo es. Bueno, es un tobogán dejado de llevar con freno. No sé, es una cosa reír. Es como un gamito de caballo extraño, pero, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, la idea era habitar, ¿no? Serían cuatro paredes, oscuro, y no habitas. No sé cuánto tiempo, lo que aguanta, no habitas. Esta sería la idea de que la pieza funcionara. Cuatro paredes. Dentro de la, metido dentro de acá. O sea, aquello, el que no puedas llegar a la palabra, o sea, todavía, ¿no? O sea, justo ahí al punto de la apertura. No sé cuánto se te ocurre la idea, pero todavía no te salió por la boca. Es justo ese momento. Es la idea. ¿Y te imaginas el sonido envolvente o cómo lo harías? Sí, me imagino el sonido independiente. Esta vez ha sido todo mezclado. El sonido tiene que ser independiente. O sea, tú pasas por él, también lo habitas. O te habita él, en mi caso. Pero, bueno, sí, el sonido tiene que ser independiente. Para sentirte, ¿sabes? O sea, hay unas distancias. Bueno, es lo que te pasa cuando alguien te habla por la derecha, por la izquierda. O sea, somos humanos, ¿no? Y estas cosas las tenemos integradas en nuestro ADN. Entonces, claro, si quieres vivir una pieza, pues necesitas este tipo de distancia. Bueno, sí, es la idea. A ti. Vale. Yo me había apuntado así para decir alguna cosilla. Creo que, sobre todo, tiene más relación con la presentación de Silvia, que muchísimas gracias. Me ha parecido súper clara y súper, bueno, me ha encantado. Y, bueno, pensaba en, con una compañera de activismos, que yo he estado tanto en colectivos en primera persona, como en algunos colectivos activistas mixtos, en los que también había profesionales con mirada crítica. Y pensaba con una compañera enfermera, hace tiempo, para una charla, un taller o una clase, una cosa que preparamos. Bueno, ella está flipada, vamos, flipada no porque es su cotidianidad, pero que es flipante. los comentarios valorativos con ningún valor clínico que los psiquiatras mayormente y también otros profesionales de salud mental se sienten legitimados a poner en las historias. Y, entonces, habíamos hecho, bueno, como que alguna, pues eso, recopilación de comentarios como sin ningún, eso, sin ningún sentido, que los profesionales se habían dedicado a poner en historias de pacientes, como se ha teñido y el pelo le queda fatal. Unos, o sea, comentarios desde el nulo respeto, desde, y además eso, sin ningún valor clínico y era, de, vamos, daba ganas de, estoy entre el echarse a llorar y asesinarles un poco. Pero, bueno, para mis abogados diré echarse a llorar, para la alegría de mis abogados. Entonces, bueno, como que este modelo que has hecho me ha recordado mucho, o sea, hacer un uso consentido de esos epígrafes en un informe y destacar cómo no es lo que pasa muy habitualmente. Como parte también de lo que has contado, ¿no? Muchos hemos pasado eso por múltiples diagnósticos que a veces te han añadido, nos han añadido un nuevo diagnóstico, un profesional que no te ha visto nunca y te ve un día que, porque el tuyo está de vacaciones, y te ve en diez minutos y dice, ah, no, claramente aquí hay una bipolaridad de libro que no ha sido diagnosticada hasta ahora y yo ahora mismo, en estos diez minutos, se la pongo de diagnóstico, le cambio la medicación y me quedo tan ancho, porque me ha parecido que esto es espectacular de profesional. Y pasa también la dificultad, pensaba, de conseguir luego nuestras propias historias clínicas completas, que es una odisea de las doce pruebas de Hércules. Yo he pedido por activa y por pasiva menos, luego siempre me quedo sin energía en algún punto, que es cuando ya tengo que hacer una reamación legal con abogados de, por favor, ¿me podéis dar mi historia clínica? Que parecería que tengo derecho a ella. Y se me da toda. De repente tienen las cosas del 83. Estuve en el 83, me hicieron un TAC y ahí está el TAC. Pero la parte psiquiátrica, a un momento es que tiene que dar el sí, un montón de gente, espérate, te damos esto. Y digo, pues si faltan cosas, que yo misma lo sé, que te he pedido mi historia completa y no están los informes de ingresos, que los tengo yo también en mi casa. Esto es porque, pero si te pido mi historia completa, ¿me puede dar, por favor, la historia completa? No hay manera. Y luego incluso cuando te dan la historia completa, esto también me lo decía esta compañera profesional, hay una parte de la historia, o sea, hay un cajón del formulario en el que pueden poner unos comentarios que esos sí que nunca van a trascender, porque aunque se imprima la historia... No sé si se está oyendo. Sí. Vale, estoy yo haciendo así un poco, ¿no? Es estresante. Como que aunque se imprimiese todo y te lo diesen todo, hay una parte ya como confidencial que cada uno puede poner, que es como si tú te dejas notas para ti mismo en el profesional, ¿no? Que se supone que el uso sería acuérdate el próximo día de preguntar por no sé qué, pero que muchas veces si van como aprendiendo como que ahí ponen algunos de los comentarios valorativos sin sentido, aunque otros los ponen en la parte como pública, vamos, pública para otros profesionales, pero, bueno, pensaba un poco en todo esto y luego, ¿cómo se pueden hacer las cosas de otra manera? Porque al final parece que el modelo diagnóstico que utilizan es el único posible y no es cierto. Hay otros modelos, hay psiquiatras o hay profesionales. Al final, si a nosotras nos han puesto 17 diagnósticos y les pareció que cuadraba, es que los diagnósticos no está claro también. O sea, lo mismo vale uno para otro que un roto para un descocido. O sea, que la mitad encajamos en 17 porque se pueden... Porque es que son una cosa muy subjetiva, el propio te asigno este diagnóstico o no, muchas veces en muchos de esos diagnósticos psiquiátricos. Entonces, hay gente trabajando con... Vale, aparte de estas son tus dificultades y tus... Vale, pero para la parte diagnóstica vamos a pactar qué quieres que aparezca. O sea, esto que me estás contando, estas vivencias, estos síntomas, estas dificultades, estos tal, encajarían en este, en este, en este, en este. ¿Para qué quieres tú la etiqueta? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Es que necesitas X ayudas? Porque entonces va a ser más fácil de conseguir X ayudas con X diagnóstico que con este otro y en realidad lo que te pasa puede encajar en los dos. O sea, así que vamos a hablar de para qué quieres esto, ¿no? Más allá de tener la información, porque tener la información sobre dificultades, síntomas, etcétera, para eso no haría falta el diagnóstico. Para eso podría... No, al final... Entonces hay profesionales diciendo vale, pues vamos a ver qué diagnóstico te pongo en función de para qué lo quieres. ¿Necesitas legitimar en tu casa que tu dolor es real y que no es cuentitis y que no es que eres una exagerada y que eres una niñata? Pues te pongo, pero si no lo... ¿Quieres usarlo para pedir pues una discapacidad o para pedir X adaptaciones? Y como que ese trabajo se puede hacer desde ahí en vez de que, pues eso, que de repente salgas con un diagnóstico en el que no te reconoces en absoluto, que te puede ser una losa que no habla de ti pero que a todo el mundo le va a hablar de ti más allá de tu propia voz y de lo que tú les cuentes. Eso. Y luego hay modelos de hacer que no usan los diagnósticos del DSM ni los del CIE, ¿no? Pues eso, pensando en el marco de poder, amenaza, significado que se está usando en algunos sitios de Inglaterra, es un marco distinto de pensar el sufrimiento psíquico que habla eso, de qué situaciones de poder y de amenaza has vivido, qué significado y qué sentido han tenido para ti, cómo has reaccionado ante esas violencias o ante esos sufrimientos y habla desde ahí y no habla de encajas en esta etiqueta y es lo que te va a acompañar mogollón de tiempo. Como que a veces eso, damos por sentado que lo que hemos vivido es lo único o lo que nos han dicho de es que esto es lo que hay, es lo único que hay y hay un montón más de cosas. Y luego, ¿no? Pues como el pensar así como idea loca que es la que yo tengo porque estoy ahí, que las adaptaciones o las facilitaciones se pudieran hacer a la gente en función de sus necesidades y no en función de sus diagnósticos, pues igual tenía también sentido. O sea, que la necesidad no haría falta a lo mejor psiquiatrizar a media infancia o adolescencia o medicalizar a media infancia o adolescencia si las adaptaciones se pudieran hacer en función de necesidades y no esa necesidad tuviera que venir avalada de si necesita esto. Lo ha dicho un experto, súper experto que le ha puesto esta etiqueta y eso ya valida que necesita cosas. Digo, pues si las estáis viendo que las necesita. No, pero hasta que no lo valide un señor que diga uy, sí, lo necesita, es verdad. Es que al tener X lo necesita o al ser X lo necesita. Bueno, creo que con los diagnósticos creo que hay muchas vivencias que también sí que un diagnóstico te permite buscar información o sentirte parte de o buscar a tus iguales o eso, pero eso también lo permite. Has dicho una frase que me ha parecido muy preciosa de la vulnerabilidad expuesta del ESO 3 me salvó y eso no le falta a lo mejor necesariamente pensar soy X como las otras sino comparto estas vulnerabilidades, estas necesidades, estas quiebras. Pero bueno, como que no lo tengo resuelto, o sea, no lo tengo resuelto, tampoco hace falta que llegue aquí. He resuelto el tema pero como que, bueno, que a veces pienso en eso, en los diagnósticos como algo para mí muchas veces han sido olosa, eso, sobre todo han hablado muchísimo de mí antes de que yo abriera la boca porque yo llegaba a un sitio y ya les saltaba un montón de diagnósticos que si yo decía me duele la tripa ahí no había lugar para ese dolor porque seguramente me lo estaba inventando porque pasan cosas con la gente loca, nos inventamos cosas y no se me escuchaba a mí porque se escuchaba antes un montón de diagnósticos aunque tuvieran también en su, este por ejemplo cuando mi familia era no te pasa nada, toda la adolescencia es difícil, no, sí que hubo un punto de ah bueno, a lo mejor lo suyo sí que estaba siendo un poquito más difícil, que le pasan cosas que lo ha dicho otra vez un señor, pero eso también que poder le damos a los expertos y que poco poder nos damos a las palabras que ya estamos diciendo. Y muchas gracias a todos, espacio y todo. Bueno, comentar una cosa al respecto de los diagnósticos, me ha venido a la mente una anécdota de un psicólogo de Barcelona, Lilex, tiene una cuenta en Instagram que se llama Sentipensi, creo, bueno, pues sí, alguna, Sentipensi, y ella trabaja en Transit, que es una organización que ayuda a gente LGTBIA de Barcelona, LGTBIA, y entonces me contó que una vez fue a dar una charla a un hospital, a un grupo de psicólogos, y les preguntó, bueno, lo estoy citando, entonces puede que no sea exactamente igual las palabras que dijo, pero les preguntó, bueno, ¿quién está a favor de utilizar diagnósticos en sus consultas o etiquetas, no sé qué, creo que dijo diagnósticos? y entonces había, pues yo sí, pues yo, unos que dijeron que sí, otros que dijeron que no, o tres, y bueno, y al final ella preguntó, bueno, ¿y quién está a favor de que sea le paciente la persona que elija si quiere o no diagnóstico? Y eso me, la verdad es que me causó porque era como, pues sí, la verdad es que debería, debería ser así porque por un lado hay mucha violencia en los diagnósticos, hay mucha violencia en la psiquiatría, por ejemplo, la psiquiatría durante la, es que creo que, bueno, durante la guerra civil la psiquiatría se utilizó para oprimir a las mujeres que habían, bueno, que hay muchas violencias que todavía no se han sacado a la luz lo suficiente, yo creo, o sea, como que la psiquiatría no ha pedido perdón por todo lo que, por todo lo que ha hecho, ni ha hecho esa, auto, bueno, lo que sea, estoy un poco cansada y ya no me salen las palabras, pero, ¿a dónde voy? Ah, hay mucha violencia y reconozco eso, pero para mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, para cuando me dieron el trastorno, cuando me dieron, me lo dieron así, ¿no? Sí, cuando me comunicaron lo del trastorno ha sido compulsivo que primero había también unos que eran incorrectos, bueno, a mí fue liberador, porque era, a mí siempre me había pasado, o sea, yo siempre había tenido obsesiones desde, desde pequeña, o sea, y entonces fue muy liberador, yo tenía como, cuando me lo dieron, 28 años, una cosa así, creo, y fue, porque por fin aprendí muchísimo de mí y aprendí como esas obsesiones que, bueno, yo los había, obviamente, les había dado mil millones de vueltas, funcionaban y como era algo, bueno, que algo que formaba aparte de mí, pero que al mismo tiempo era algo ajeno y también me sirvió mucho para explicárselo a las otras personas de también como, mira, es una situación así, sé que los pensamientos son así y no salen, es muy difícil que salgan. y en ese sentido es eso, que para mí fue en ese momento y por eso yo, bueno, entiendo que para otro sea, haya, la experiencia sea competente opuesta a la mía, haya sido liberador, si es lo contrario, porque también hay diagnósticos que no han sido liberados, pero, ah, vale, lo que quería decir, es verdad, y por ejemplo, yo lo de TOC, porque mi TOC es TOC puro, entonces no es un TOC que se exprese como, ay, que quiero tener todo ordenadito y tal, no es un TOC visual, o sea, visible, es más bien invisible, entonces era, es bastante difícil de diagnosticar, sino la gente que no está, que no ha estudiado al respecto y entonces yo me di cuenta gracias a un vídeo de YouTube de una chica que hablaba de su TOC puro y entonces fue pues un momento de vulnerabilidad de esa chica que se exponía en YouTube contando lo que le pasaba y entonces, por eso que eso es, bueno, uno de los tantos momentos de vulnerabilidad ajena que me han ayudado y me han salvado, la verdad, como digo aquí. ¿Pregunta? ¿Hay hueco para una más? ¿O no? Yo creo que si no hay ninguna pregunta ni comentario más lo podemos cerrar aquí, a no ser que queráis comentar alguna cosa vosotres y si no cerramos aquí y nos volvemos a ver mañana a las 11 para los talleres, sí, para quienes estén a los talleres y quienes no, seguimos con las sesiones por la tarde. Muchísimas gracias por la presentación. Las de la tarde, perdón. Por interrumpir, es a las tres y media, acordaros que es un poquito antes, ¿vale? Que hoy lo digo. Estaba yo ahí. Sí, sí, porque son un poco antes, ¿vale? Ya está. Y ya está. Pues gracias a todas. Gracias. Gracias.